Información de los bomberos voluntarios de la localidad de Stroeder. Voy a leer en forma textual. Asociación Bomberos Voluntarios de Stroeder convoca a Asamblea General Ordinaria. La Comisión Directiva de la Asociación Bomberos Voluntarios de Stroeder convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día lunes 26 de diciembre del 2022 a partir de las 20 horas y en segunda convocatoria el mismo día a las 21 horas. Esto será en la sede de la institución que está en la calle Buenos Aires 68 de Stroeder, Partido Patagones, para tratar el siguiente orden del día. Designación de dos asambleístas para firmar el acta, motivos por los cuales se realiza asamblea fuera de término, consideración de la memoria, balance general e informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondientes al ejercicio cerrado al 18 del 6 del 2022, renovación total de autoridades y determinación de la cuota societaria. La asamblea se llevará a cabo de acuerdo a las normas estatutarias. Esto lleva la firma del presidente de la institución, Horacio Fernández, y la secretaria de la misma.